Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al turismo, bienvenidos, bienvenidas al arte, a la cultura, al deporte, a la buena música y también a la gastronomía de nuestro país. Soy Ricardo Ceronero y estamos aquí en Sentí Argentina Televisión. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay un Tano robando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso podés sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más argentina. Como ya es costumbre, en la provincia de Salta, trabajar desde el gobierno junto al sector privado, agradecer la presencia del presidente de la Cámara de Turismo, Juan Lucero. Recién venimos de una reunión con el vicegobernador y con los demás presidentes de todas las instituciones a analizar los números que tanto atraen de alguna forma en una provincia turística como la nuestra, de saber qué es lo que va sucediendo en el cotidiano y en el día a día. Por decisión, lógicamente, del gobernador, de todo el equipo de trabajo de entender esta actividad como una gran generadora de empleo. Hemos cerrado un balance que vamos a tener a disposición en la pantalla, pero lo podemos ir avanzando a medida que vamos conversando. Sumamente importante. Como se puede observar quizás en esa pantalla, la procedencia de los turistas, en los momentos de las vacaciones de julio. Las vacaciones de julio han sido de alguna forma repartidas, como vienen siendo, desde algún lugar que arrancan en distintos lugares de la Argentina y que se van mezclando. Son tres semanas muy fuertes, desde el 8 hasta fin de mes, en los distintos momentos. Hemos visto en las regiones turísticas muy buena ocupación, en algunos municipios con picos muy altos de ocupación, llegando casi al 97, 98% de ocupación en fechas específicas. Hemos redondeado el total de ocupación de toda la provincia de Salta en sus 60 municipios. El porcentaje de ocupación promedio ha sido del 82%. Eso significa que ha habido muy buena ocupación en más de 20, 25 municipios en toda la temporada de invernal. Eso tiene que ver con un trabajo del sector privado, del sector público, con la decisión política de federalizar, de que los turistas de alguna forma que llegan a la provincia de Salta puedan recorrer toda la provincia de Salta y generar ingresos, obviamente, con lo que significa la actividad turística y en su impacto económico. Podemos ir avanzando en la presentación, no hay ningún problema. Dentro de eso, nos llama mucho la atención y nos gratifica el ver que la procedencia ahí quizás se puede ver en pantalla, alguno de los más elegidos de esos principales destinos. Podemos ir avanzando despacito, no hay ningún problema en la presentación. Después, obviamente, los grupos de viaje, la conformación de los turistas que llegan a la provincia de Salta, obviamente, en las vacaciones de familia y un público compartido, el de viajar en pareja, el de viajar en familia por ser temporada escolar, incrementan los números de los viajes en familia a la provincia. Un dato muy interesante es la cantidad de turistas que llegan, no tan solo por vía aérea, con la conectividad que tiene hoy la provincia de Salta. La conectividad con nueve provincias en forma directa, con la conectividad con nuestro vuelo directo a San Pablo, la procedencia de los turistas, casi el 50% obviamente de las últimas dos semanas han sido de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Pero vemos con mucho agrado el crecimiento de lugares hasta incluso muy lejanos como la Patagonia, siendo hoy dentro de los números de la provincia de Salta algunas de esas provincias líderes en la cantidad de turistas que han venido a nuestra provincia. Eso tiene que ver con la conectividad, eso tiene que ver con el trabajo de promoción dentro de la Argentina, sin lugar a dudas. En el mercado internacional, Brasil, Uruguay, Brasil que viene ya desde la conectividad directa con San Pablo y el equipo de promoción internacional con un gran trabajo en los distintos mercados que viene creciendo y que viene consolidando en el crecimiento. Uruguay que viene creciendo mucho en el último tiempo, mucho más que los demás mercados internacionales que tenía Salta. Francia, Bolivia, Chile, con indicadores similares cuando uno mira una trayectoria en los últimos 10 años de la provincia. La gran situación de diferencia es el crecimiento extraordinario que tenemos de brasileros y de uruguayos que están viniendo a nuestra provincia, que eso realmente nos pone realmente muy orgullosos. El promedio de noches que se han quedado los turistas en la provincia de Salta, cinco noches disfrutando en distintos atractivos, cuando hablamos de unas vacaciones de algunos destinos lejanos. Por ejemplo, venir alguien de Neuquén, casi dos o tres días en autos para llegar en Salta, dos o tres días en autos para volver, más allá de los que han tenido la posibilidad de venir en avión. Pero la gran mayoría lo hace quizás por tierra y estar seis días, cinco noches en la provincia de Salta es prácticamente que toda su vacación han decidido pasarla en la provincia de Salta. Eso habla bien en cuanto a precio, en cuanto a oferta de servicio, en cuanto a la fidelidad que tiene el argentino con la provincia de Salta, el 60% ya había venido, con lo cual eso significa que en el destino los salteños, como siempre lo decimos, agradecer a cada salteño que recibe con tanto amor y con tanta dedicación a los turistas en los distintos rincones de la provincia, pero también a un sector privado de emprendedores, de hoteles, de alojamientos, de excursiones, de guías, una gran cadena de valor que hace de Salta que tenga un muy buen servicio. Números en general, que también con cifras en algunos de los casos históricos, movimiento del tren a las nubes, más de 50.000 personas con dobles salidas, con salidas todos los días, el movimiento del teleférico, perdón, el teleférico con más de 50.000 personas, el tren a las nubes también superando algunos registros con más de 14.000 personas que han podido aprovechar el tren a las nubes. Casi 140.000 es el número del aeropuerto de la provincia de Salta de pasajeros transportados en estos 21 días de vacaciones, es una cifra muy importante. Casi 7.000 micros que han llegado a la ciudad capital en la terminal de Omnibus produciendo un movimiento muy importante. Los museos tan importantes, el MAM, el Museo Güemes, el Museo de la Vid, el Explora, un museo nuevo que nos pone obviamente en esta situación que vemos quizás como placa final. 230.000 turistas han visitado la provincia de Salta en nuestra temporada de invierno. Un crecimiento muy importante en relación, casi 50.000 turistas más que en la misma época del año pasado. Eso es un gran trabajo de promoción. Ya veníamos con grandes indicadores, primeros en previaje en mayo y junio, ahora muy expectantes con la próxima edición de previaje que se está por anunciar, que tiene que ver con el segundo semestre del año y con un impacto económico total dentro de la provincia de más de 30.000 millones de pesos en estos días de turismo muy importantes de vacaciones de julio para la provincia de Salta. Es así, favoramente sale de un análisis, de un cálculo de lo que gasta cada persona, en el promedio lo habíamos visto, casi 26.000 pesos por día, se divide en 4 gastos principales que tienen que ver con el alojamiento, con excursiones, obviamente con la gastronomía y además un porcentaje similar al 25% de que los turistas compran en los distintos lugares, que tiene que ver con regionales, con artesanías, con todo ese movimiento que producen los turistas en los distintos lugares de la provincia. Así que para nosotros tener estas cifras hoy es cifra de trabajo, de alegría, de poder llevar adelante esa decisión política del gobernador y de todo un gabinete que el turismo es una potencia económica, es una actividad económica sumamente importante en la provincia de Salta y que vamos a seguir trabajando absolutamente todos los días para que esta actividad siga consolidándose y siga creciendo en la provincia de Salta. Muchísimas gracias, Ministro. Damos la palabra ahora a Juan Lucero, el Presidente de la Cámara de Turismo de Salta. Juan, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, Ministro. Gracias por esta reunión. La verdad que con el vicegobernador pudimos ver los números, el sector privado está muy contento de ver cómo crece el destino Salta, no solamente en el impacto económico que genera en nuestra provincia, sino también en crecer en nuevos destinos, en crecer en visitantes, en crecer en pernote. Eso habla del trabajo público-privado que viene realizando hace tanto tiempo el destino Salta y que por suerte se mantiene y vamos a seguir trabajando para eso. Se vio al salteño recibir a los turistas con mucha alegría en el centro de Salta, ver a la cantidad de gente que nos visitaba, los hoteles trabajando muy bien, la gastronomía, como recién lo decía el Ministro. Eso ayuda a que realmente todos nos pongamos muy contentos y miremos para adelante lo que se viene, con números súper positivos, después de un junio con un previaje haber sido el primer destino elegido Salta y seguramente habremos sido uno de los destinos más elegidos en estas vacaciones de invierno, así que vamos a seguir trabajando para el próximo previaje y el sector privado, como siempre, muy contento del trabajo que se da junto con el sector público y de los futuros trabajos que vamos a hacer de promoción para seguir manteniendo y poniendo, posicionando al destino Salta como uno de los principales del país. Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza. Conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Ya empezó la celebración, ya tuvimos la misa que fue en honor a la Virgen del Carmen, la patrona de acá del mercado, de todo el barrio del Carmen, y bueno, y ahora ya por iniciar lo que va a ser el acto en conmemoración, donde vamos a tener palabras, música, también va a ser la entrega de los carnets de los artesanos, de acuerdo al registro de artesanos de la provincia. Así que bueno, va a ser un lindo momento para compartir con los artesanos y con la gente que nos visita, y para finalizar, por supuesto, el tradicional brindis. Esto va a ser el regalo al cumpleaños al mercado. Va a ser en este cumpleaños esta samba, ¿no? Esta samba que se llama Mercado Artesanal, y que bueno, que nació de una iniciativa con cantero Berni, y que le puso música Elías Adi de Orán, y bueno, ellos mismos hoy van a estar acá interpretándola. Hoy ya se cumplen dos años de la reapertura de este espacio, muy contentos con el balance que tenemos, tanto con los artesanos como con la gente que nos visita, las críticas, los comentarios, todo este polo cultural que se ha formado acá en el mercado. Así que bueno, la verdad muy contentos y a seguir por más. Un día muy importante para nosotros, ya que la Virgen de Carmen es la que nos guarda en esto de hacer la artesanía. Y bueno, estamos festejando porque es lindo festejar en estos tiempos, ya que estamos trabajando, que es lo más importante, a través de todos de toda la provincia, estamos en este lugar que se llama Mercado Artesanal. Muy importante, ya que los turistas mismos, ¿cómo le puedo decir? Dicen, ustedes hacen tantas cosas aquí en Salta, no saben que faltan todavía tres veces más. Y es verdad, porque por ejemplo en Animaná tenemos gente que hace en Simbol muchas otras cosas más, canastazos grandísimos, y ellos dicen, ¿cómo hacen esas cosas? Bueno, con el trabajo, con el estudio que se hace en el tiempo, en esos tiempos, digamos, de los indígenas, ¿qué hacían? Entonces empezamos, empiezan los artesanos a hacer lo que hacían en ese tiempo. Lo mismo en el barro, también es una cosa que hacían antes nuestros antepasados. Y bueno, retomarlo es muy importante. Descubre el ambiente ideal para su estadía en Santa Cruz. Hotel Posada Los Álamos en El Calafate y Hotel Patagonia en Río Gallegos. Más y mejores servicios cuatro estrellas en hoteles incomparables. En Santa Cruz, Hotel Patagonia en Río Gallegos, Patagonia Urbana. Y Hotel Posada Los Álamos en El Calafate, pionero como sus álamos. Mencionando este aviso, 10% de descuento adicional. Emocionante, ¿no? Todos los años. Es renovar esta ceremonia, este agradecimiento a la Madre Tierra, que nos da tantas cosas. Y también en este acto pedirle perdón por todo el año que le hacemos, pedirle por la salud, por el trabajo. Y bueno, vamos a seguir, si Dios quiere, haciéndolo todos los años. Esto tiene que continuar. Es algo que tenemos que transmitirle a nuestra gente, que todos los salteños vivan esta experiencia que es tan linda y que es tan nuestra, ¿no? Que es una ceremonia ancestral que viene de los orígenes de nuestras raíces. Tuvimos la oportunidad de vivir lo que es la Saumada, la tradicional Saumada, de todas las personas, de todo el predio, de los autos, que se llegaron cerca de 80 personas. Realmente todo un éxito y una convocatoria muy linda. Que la gente cada vez crea más en esto, que se acerque, que venga, que disfrute de este espacio, que disfrute de esta ceremonia. Esto es la idea del mercado artesanal, que esto sea más allá de una exposición y venta de artesanías tradicionales salteñas, que es tan importante porque es una manifestación artística tan nuestra, que también esto, con todos los espacios con los que contamos hoy, se constituya en un polo cultural y es lo que estamos trabajando. Y creo que, bueno, vamos por un buen camino de 10 a 20, 30 horas todos los días. Estamos recibiendo acá a la gente y, bueno, agradeciéndoles a todos los turistas y a los salteños que vienen y que compran salteños, que disfrutan de estas piezas, que son únicas, no son seriadas y que son trabajadas una por una por estas manos salteñas, que no solo de acá de Salta Capital, sino de toda la provincia. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto, nos encontramos desde otro lugar y yo me encuentro conmigo, respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única, porque Catamarca es eso, un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Felicitar en esta ocasión al establecimiento de las terrazas que se suma a este sello, realmente con una amplia variedad de platos que revalorizan los productos típicos, que trabajan con productores locales, con un chef que realmente le ha dado como una vuelta muy interesante al poder poner en valor estos productos. Ya con este sumamos 61 en toda la provincia y son 20 los embajadores gastronómicos que tenemos de la gastronomía neuquina, con el objetivo de dar a conocer y difundir todo este patrimonio cultural intangible. Poder tener la calidad de la comida, de temporada, todo natural, todo de la región, todos los frutos de acá de la zona, todos los animales de la zona. Muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de que atrás de cada plato, atrás de cada preparación hay mucha dedicación. Recibimos muchos extranjeros, mucha gente de otras provincias, de los países vecinos y para nosotros es un honor poder presentarles y ser la carta de presentación de nuestra provincia por el lado de los sabores, por el lado de la atención, del servicio. Somos una empresa neuquina y que nos distingan con algo de semejante magnitud es la verdad que muy gratificante. En Aerolíneas Argentinas la seguridad es lo más importante, sobre todo cuando tenés que tomar decisiones en un segundo. Mucha atención a esta charla técnica. Lo primero que hacemos todos acá es respetar las señales y transmitir seguridad. Permanezca con el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. Cada asiento del avión cuenta con un cinturón de seguridad. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte metálica en la hebilla y luego tire de la correa para ajustarlo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Para desabrocharlo, inserte el cinturón abrochado en la abrochada y luego pulga el cinturón abrochado para cerrar el borde. Para abrirla, levanta la espalda. Para su seguridad, nos recomiendo usar la abrochada de su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. No se distraiga. Necesitamos toda su atención. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados únicamente en modo avión o seguro. Aquellos que no posean dicha función deberán permanecer apagados durante todo el vuelo. Verifiquen los equipos permitidos en la cartilla de seguridad y no utilice auriculares para el despegue. La salida de emergencia de esta aeronave están claramente identificadas. Por favor, localice la salida más próxima a su asiento. De ser necesario, un sistema de iluminación de emergencia los guiará hacia las mismas. Cada puerta principal cuenta con un tobogán de evacuación. Proceda de acuerdo a las instrucciones de la tripulación. Salidas de emergencia, pasillos y primeras filas deberán estar libres de equipaje. Todo el equipaje de mano debe ser colocado en los compartimientos superiores o debajo del asiento frente a usted. Coloca en posición vertical el respaldo de su asiento. Trabe la mesa arrebatible frente a usted. Abra las persianas de las ventanillas durante el despegue y el aterrizaje. Make sure that the seat back is in the upright position and open your window shades blind for take off and landing. Equipos electrónicos portátiles deberán ser guardados y asegurados hasta alcanzar el nivel de crucero. Les recordamos que está prohibido fumar en todos nuestros vuelos. Los toalets están equipados con detectores de humo. Ante una imprevista pérdida de presión, máscaras de oxígeno caerán frente a usted. En ese caso, tire de la máscara más cercana. Colóquela sobre la nariz y la boca y respire normalmente. Estire la banda elástica hasta sujetarla a la cabeza. Coloque primero su propia máscara antes de brindar asistencia. Esta aeronave posee chalecos salvavidas y se encuentran debajo de su asiento o debajo del apoyabrazo central. Si fuera necesario utilizarlo, retire el chaleco de la bolsa. Páselo por la cabeza, dejando la cinta ancha en su espalda. Abroche las hebillas y tire del extremo de las cintas hasta que sujeten en torno a la cintura. Infle el chaleco, tirando de las lengüetas ubicadas a ambos lados o sople por los dos tubos laterales. Si debiera colocárselo a un niño, pase la cinta entre las piernas e infle una sola cámara. No lo infle dentro del avión. No infle el vaso dentro del aeronave. Para mayor información, le solicitamos observar la cartilla de seguridad que se encuentra delante de usted. Todos nuestros vuelos cuentan con desfibriladores. Gracias por volar con Aerolíneas Argentinas. Que disfruten su vuelo. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná, Terrenueva. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!